O sea, yo pedí ayuda en mis historias de Instagram, ¿sabes? Con 20 mil seguidores. O sea, no mames, ¿qué ejemplo daba? Pero bueno, en ese entonces, lo hacía así y él escuchándome. Y él era de Juárez, yo nunca lo había conocido. Él es menor de edad, tiene como... 15 años, 14 años, algo así. Y fue a la final de carrera. Porque para esto fue en un teatro, entonces podía entrar cualquier persona. Cuando veo, porque también para la final, para si carrera de pelucas. Hace cuenta que yo quería... Voy a contar esto, ¿eh? Ni modo si se alarga, te aguantas. ¿Tú los editas? Sí. Ay, qué pesar. Sí, pero pues es la vida que uno elige, mira. Ni modo. Ya empecé a monetizar, ya esperemos algún día tenga presupuesto para contratar un editor. Y hacer esto más diger. Oye, qué padre, felicidades por tu monetización. Gracias, gracias. Se siente bien bonito, la verdad, cuando te llega tu correíto ahí de que monetizas. La verdad. Sí, la verdad es que sí, se siente como, ok, ya estamos aquí. Ya vamos, vamos por ahí. Está rindiendo frutos lo que estás trabajando. Ya va para allá. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Este, entro a carrera de pelucas, yo mando, veo que están las audiciones y yo mando mensaje. Y digo de que, quiero participar, métame como secreta. Que muy segura, yo dije, pues, yo ya estoy de la talla de la más larga, me van a meter a huevo. Y me dicen de que los productores. Te podemos marcar y yo, ok. Me marcan. Y hay que, oye, pues, ¿sabes qué? No nos interesa tu participación como participante. Y yo así de que, puta madre. O sea, ¿me rechazas? Y yo soy de la más larga. O sea, ¿cómo te atreves? Me dice, porque tú ya tienes las tablas para ser una jueza, entonces te queremos de jueza. Y yo de, no mames, o sea, y yo, está bien, ya las perdoné. No voy a pensar. No, obviamente, les dije luego lo que sí, por el hecho de que yo lo que quería era estar creando. Porque la verdad, el no haber quedado para mí, puta. ¿Eras la más joven de esa selección en la más larga 6? De las más jóvenes. O sea, en estas audiciones quedaron tres de la misma edad. O sea, pero antes no se había visto tan chica, ¿sabes? Entonces, este, veo, bueno, hablo con ellos sobre eso. Ah, para esto, cuando me avisan que no quedé, fue un día que vino una de las más largas aquí. Entonces, a mí me avisan en la mañana y me toca ir al evento. Entonces, todo el mundo era de que, ay, ya queremos verte en la temporada. Y yo, no mames. O sea, y yo supiera que no quedé. Y todo el mundo así, te lo juro. Y qué decías, o sea, como... Y yo, ay, y lo, ya, y no sé qué, así yo. Ay, todos somos secretas. O sea, no quería decir que sí, tampoco que no. Porque pues tampoco iba a ser mentira. O sea, ay, sí que de... Total. Ese reconocimiento, ahí fue cuando Chihuahua sentí el abrazo de Chihuahua. Después de las audiciones. Te digo, ese día vino Fifi. Una de las ganadoras. Qué fiesta. Ajá, la de la temporada pasada. Vino aquí a Chihuahua. Y te digo, toda la gente así pidiéndome fotos. Y el 60% de que vengo por ti, no a Fifi. Y yo de... ¡Guau! Güey, ella es la reina. Sí. ¿Sabes? Y dijo, no, es que yo vi que venías a tus historias. Y yo vengo a verte. Vengo a pedirte una foto y me voy. Y yo de... No mames. O sea... En qué momento Chihuahua me abraza. Porque para esto lo de las audiciones fue coolerísimo conmigo. Chihuahua me dio una patada en el culo. Bien rico. Tanto de que yo llegué. Y de que, oiga, no, pues, este... Como saben que de las audiciones estoy vendiendo boletos y que no sé qué. Por si gustan... Es para una rifa y que no sé qué. Voy a estar ahí en la mesa para... Por si gusta comprarme. Nadie me compró. Me fui llorando de lugar. Porque dije, no puede ser posible que en Chihuahua no me traguen así todas las dragas de que... Que la envidia está culera aquí en Chihuahua. Está culerísima y más porque... De hecho, hubo un comentario de uno de los lugares de Lulus. Se me acerque y lo me dice. Oye, ¿y tú por qué quedaste? Y le digo, ¿cómo? Sí, ¿por qué tú quedaste y no fulanita de tal? Si ella tiene más talento que tú. O sea, ¿tú por qué quedaste? O sea, ¿qué tienes que ver ahí o qué? Y yo de... ¡La verga! Tuvo los huevos de decirme en mi cara. Entonces, fue como muy culero todo el proceso de las audiciones. ¿Y qué le dijiste? Le digo, pues ya ve. No, pero es que ella baila, ella canta, ella hace no sé qué. Y se ve bien bonita. ¿Y tú qué haces o qué? Y yo de... Le digo, pues no sé. Pues algo muy bueno de hacernos para haber quedado. Pues a ver cómo le va, pero pues... Es que yo no entiendo por qué te eligieron a ti, no a ella. Y yo de... ¡Wey! O sea, te digo, yo todo ese proceso de Chihuahua me dio una patada bien culera. Pasó esto a lo de Fifi. Y que siento el abrigo. Dije... ¡Wey! Cuando les diga que no quedé... Me van a volver a matar a la verga. Y va a ser bien culero, ¿sabes? Pero bueno. Me amarré los huevos. Y... Digo, los varios, porque no tengo huevos. Sí, sí, claro. No se confundan. Este... Toda la noche yo dije... ¡Ay, sí! Todas somos secretas. Me subo a mi camioneta y... Mar de lágrimas. Dije... ¡Wey! Tengo que disfrutar esto mientras pueda. Porque se me va ahí. O sea, cuando se enteren. Ya no les voy a servir. Dije, ¡qué culero! Que sea la gente así. Total. Intenté irme a Ciudad de México a vivir. Con Uma y con Iris. Y fue bien feo para mí. Porque me di cuenta que en el ambiente drag... Si no eres de la plataforma... No eres nadie. No tienes respeto. Sí. O sea, por mucho... Y lo amas. Porque allá... Son bien pinche chismosas todas. Y obviamente dijeron... De que... ¡Ay! ¡Ella no quedó! Entonces todo era de que... ¡Ay! ¡Váste para allá! Me explico mi peluceo. A mí bien cabrón. Pero... Pues yo ya me senté aparte de ella, ¿sabes? Pasé esto de carrera de pelucas. Y yo dije... Bueno... Lo voy a usar... Para refugiar... Para refugiar... Todo esto... ¿Qué siento? Porque en el momento... En el que la gente de Chihuahua... Sepa que no quede... Me van a mandar a la verga. Ajá. Entro al proyecto de carrera de pelucas... Y yo tenía una percepción... Tan fea de las de Juárez. Porque las dragas de Juárez son... Bien chismosas... Bien liosas... O sea, por todas en problema... De que... Ah, ya son de putazos. Y yo... O sea... No... ¿Sabes? Yo no soy así. Yo no tengo para empezar la malicia... De la vida nocturna. Y a ella sí. Llego a Juárez... Los primeros capítulos... Abucheándome... Que me fuera de Juárez... Que no me querían ver en Juárez... Que no era bien recibida... ¿Todo de Juárez? Ajá. Todavía. O sea... Y como hay público... La gente lo decía... Ah, no mames. Sí. Porque les... Les criticaba... A las dragas que tanto le maman el culo. Porque para ellos creen... Que lo que ven en los... De los bares... Es lo mejor. Pero no se fijan... En que trae la pestaña despegada... En que trae todo el labial corrido... No sé si yo lo traigo al corrido... Espero que no para poder hablar... Pero... O sea... De que... Su vestuario no trae... Me... Pues sí... Esa rayita que traes tú ahí... Bastilla... Bastilla... Ajá... No trae bastilla... Que... La media está toda rota... ¿Me explico? Sí, no son objetivos... Ajá... Porque a ellas... Lo que les interesa es que... Brinquen... Se avienten de tres mesas... Y caigan en split... Y brinquen... Y saquen chispero por el culo... A ellos es lo que les importa... ¿Sabes? Para esto otro evento canónico... Mi quemada de peluca... Yo dije... Necesito... Que este año... La gente hable de mí... Bien o mal... Porque yo sé que la... Siete es mía... O sea... Yo estoy 100% seguro... Ahora ya entiendo... El por qué Bruno y Carlos... No me escogieron... Sé que tienen... Un plan diseñado para mí... Como lo tienen... Con todas las dragas que les gustan... Porque yo sé que les gusta a ellos... Este... Me desean... No, es cierto... Ya... O sea... ¿Van el mensaje? Ya... O sea... Sé que les gusta lo que hago... Sí... Porque me lo hicieron saber... En su momento en las audiciones... Y sé que es cuestión... De tiempo... En el que yo esté en la plataforma... Entonces yo dije... Necesito que la gente hable bien de mí... Me pongo la peluca... Y digo... ¿Y si saco chisperos? Estaría padre... Para esto... Era el capítulo 2 de carrera de pelucas... La gente me odiaba... Dije... Si la cago... Se me van a ir como gordos en tobogán... Y me van a hacer mierda... Porque van a decir de que... Ay... ¿Hiciste bien culero tu show? Ay... Mira... ¿Y de qué eres jueza? ¿Me explico? Dice... Tengo un punto de referencia muy feo... Total... Dije... Me voy a poner chisperos... Si la cago... La voy a cagar bien... Y si lo hago... Lo voy a hacer increíble... Cuando... Prendo el de este... Yo... Presentía... Que me iba a quemar... O sea... Yo desde que me puse la peluca... Yo dije... Me voy a quemar... Y si me voy a quemar... Me voy a quemar bien... Quiero que se haga un tarama... Fatal... Porque sabía que iba a ser muy icónico... Porque nadie le había pasado... O sea... Así de que... No sé... Se le cae la peluca... Se caen del escenario... Eh... Hay un show muy icónico... Que una le mete el balde en la cabeza de la cerveza... O sea... ¿Me explico? Pero dije... Nadie se ha quemado así... Yo lo voy a hacer viral... Si me llegan a pasar... Yo mismo atraje eso... Empiezo a hacer mi show... Tan, 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 tan... Le pico al de este... Empiezo a sentir caliente... Y yo de que... Actúa como que nada pasa... Duró dos segundos el que actué... Porque empecé a sentir así... Hirviendo la cabeza... Me arranco la peluca... Para esto... Yo cuando me pongo mis pelucas... Me las atoro con pasadores por toda la cabeza... Me la pego con pegamento industrial... Y todo... O sea... No hay forma de que se me caiga... No... Yo no me di cuenta... Me arranqué cabello... Más todo lo que se me vino con la quemada... Fatal... Pero... Te digo... Ahora ya sé crear contenido... Y dije... Si hago una quemada... Ay, pendeja... Se quemó... Ah... Si hago la quemada... Te quemaste... Pero qué icónica... Y como yo en mi pasarela... De la más larga... Dije... Vengo del fuego... Dije... Me va a ayudar como a conectar toda esta historia... ¿Sabes? Y más porque pues... El rojo es como mi color... Todo el mundo me ubica por lo de la musa de rojo... Entonces... Todo un global fuego... Y pues... Hay una icena muy icónica... De Cruella de Bill... Que es que se prende el vestido... Sí... El que documenta... El papel de pólvora... Justo... Pues como no lo pude hacer en la audición... Dije... Ay, pues vamos a sacarlo de aquí... Te digo... Yo ya presentía que me iba a quemar... Yo dije... Sea lo que sea... La voy a cagar... O sea... ¿A quién se le ocurre poner chisperos en una peluca flamable? Así... Yo baño mis pelucas en spray... Era obvio que iba a pasar... ¿Sabes? Sí... Pero yo dije... Va a ser la quemada... Pues ya... Me quemo... Me subo... Yo no sabía a qué tan grado iba a ser... Que me veo y así... El cabello... Los mechones de cabello... Así cayéndose a pedazos... 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 Yo soy una persona muy vanidosa... Yo nunca me he rapado... Porque yo sé que me voy a ver culerísimo... ¿Sabes? Sí... Y casi que veo que el cabello... Y lo humo yo de... No mames... ¿Qué hice? Horrible... Me bajo... Me disculpo con el público... Y me voy a urgencias... Llego a urgencias... Yo así maquillado... Sin peluca... Pelona... ¡Qué horror! De los peores momentos de mi vida... Mi momento más humilde verdaderamente... Estos momentos que te mantienen... Sí... Te lo juro... O sea... Yo me acuerdo... Me tomé una foto y así... Todo culero... Hombre... No... Para esto... Yo traía mis medias... Mis fajas... Todo... Y que me dicen... Te vamos a inyectar... Yo... ¡Ay señor! ¿No me puede humillar más? Pues ahí me tienes... Quitándome todas las fajas... Y todo para que me puedan inyectar... Y luego... El doctor así... ¿Qué hacía? Con los deditos de que... Cato de ver los cabellos... Y luego... Te vamos a poner compresas heladas... Para que se te cubra... Y que no sé qué... ¿Qué tan... ¿Qué tan... O sea... ¿Qué grado fue la...? Segundo grado... Segundo grado... Sí... O sea... Sí... Se me veía la piel... ¿Sabes? Incluso me dijeron... De que hay probabilidad... Que no te vuelva a crecer el cabello... Yo la verdad... Sabía que no... Yo... Yo decreto cosas... Yo manifieste... Yo manifieste... Te amo... Porque yo soy una chica que manifiesta... Dijiste... Si lo hizo Michael Jackson... ¿Por qué yo no? Deja tú... Después me dijeron... Ay... Es muy icónico... También a Beyoncé... Creo que le pasó... O sea... Hay muchas... Y yo dije... Es que yo ya soy... Es como el club de los 27... Pero con el cabello... ¿Sabes? O sea... Mira... A Kim Kardashian... Le filtraron los videos porno... Y se hizo viral... Ahí está... Y la que hizo... Yo ya también... Ya me había quemado... También... Yo dije... Es que amor... Es una chica muy famosa... Ya... La verdad... O sea... Así que... Güey... ¿Qué me falta? ¿Morirme? Espérate a los 27... Espérate a los 27... No creo que llegue la verdad... No... No... Yo siento que a los 25...